Lo aprecio y él tiene que saber por medio de este medio que yo soy el que lo escucha ¿Y sabe por qué no lo llamo, Beto? Porque yo vivo donde no hay señal Nadie quiere vivir donde no hay señal Vienen personas a visitarme y están cuatro días en mi casa sin señal Y cuando salimos a la ciudad ¡Mamá!